...modelo, así que orden en la sala que esto va a comenzar. Primera tarjetita del programa. Finalista, 30 años, casado, viene de Puente Alto, clasificó el día martes 22 en Cuánto Vale el Show, presentamos a este señor que es Don Luis Rosel, Mimo Sound. ¡Cuánto vale el show! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!